La selección de Alemania, actual campeona del mundo, ya llegó a su sede de Sochi para competir en la Copa Confederaciones en la que es favorita para ganar. El equipo dirigido por Joaquín Love ya está instalado en Sochi para hacer su debut el próximo lunes en encuentro ante el representativo de Australia, conjunto que desea hacer una gran participación. Dentro de las actividades del Grupo B tendrá su siguiente encuentro el 22 de junio ante Chile, el campeón de Sudamérica, en Kazán, y va a cerrar la primera ronda ante Camerún también en Sochi. La escuadra teutona ocupó el tercer lugar en la Copa Confederaciones que organizaron en 2005. Llega renovada, con varios jóvenes que suplen a grandes estrellas como Bastian Schweinsteiger y Lukas Podolsky, entre otros. Notimex.